hola cómo están bienvenidos a mi canal y bueno para los que no me conocen mi nombre es Perino María Belén y bueno en primer lugar quiero agradecerles a las personas que se están suscribiendo a mi canal y a los que le dan me gusta en los vídeos de esos de los que yo os comparto algunos catálogos y bueno como verán he vuelto de hace varios meses que no hacía unboxing y bueno ahora sí arrancamos con el unboxing pero en este caso va a ser de violeta así que en el vídeo aquí en mi canal va a ser mi primer vídeo de violeta pero yo ya me yo ya había ingresado el año pasado pero una cosa y otra no podía hacer los unboxings y así que bueno me llevo una caja que así ya está abierta porque la abrí para ahorrar tiempo así que bueno lo que vamos a sacar primero es la boleta porque nos había llegado por fuera de caja así que bueno comenzamos con lo que no son no tengo muchos pedidos pero el resto va a ser mío o sea no mío sino que para poner en esto bueno me encargaron estos tarros son dos uno que es de galletita y otro que es para harina está muy bueno la verdad es muy lindo el material es muy lindo está perfecto me he encargado también estos especieros que este me parece que es de pimentón y este es de orégano a ver tenemos a ver vamos a ver si se puede abrir para chequear este es de orégano está muy lindo me encanta lástima que es un encargado porque si no me lo iba a dejar para mí y veremos el otro a ver lo importante es que vino el de orégano bien bien como este bien sano y este que no lo puedo abrir y este es de pimentón así que vino de 10 seguimos vamos a cerrar estos dos también son un cabello también me encargaron son bombitas como aromatizado la verdad muy lindo se siente lo que es así esta vendría a ser abundancia infinita es que rico y ahora si se viene el resto son míos que yo encargué para esto encargué tres canastitos estos organizadores de verdad muy lindo me encanta negro son tres dos tres tres también encargué casas lo cual este es si no recuerdo a ver este es Vito miren lo que es re lindo un canto llegó Vito también encargué a Coco es Coco ¿verdad? si Coco miren 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 que beso es Coco también encargué a Ringo así que esto también está para el stock también encargué unas colonias femeninas ahora que se vienen por el día de la madre voy a hacer con Vito encargué la colonia paraíso también encargué el de paraíso tropical ay que rico este me encanta no sé si me lo voy a dejar para mí no ya basta Belén y encargué el de Génesis pedí este riquísimo para mí todos los perfumes son ricos bueno también tenemos el catálogo que es de campaña 16 después lo vamos a chosmear lo también está bien para este sí este sí va a ser para mí o sea para la casa así que lo vamos a mira está re lindo me gusta vamos a abrirlo para verlo bien porque este sí es mío miren lo que es la tapa y este ah no no ahora yo estoy cerrando mal disculpa qué lindo que es está re lindo porque es un rosa no muy llamativo sino que es un rosa vamos a decirle que tiene ando viejo vamos a decirle la verdad es muy lindo muy lindo la realidad es un bowl me parece que es una fuente así que la verdad muy lindo es práctico para guardar alguna comida así que tenemos por acá me llegó una muestrita de de una de un perfume masculino a ver son dos son dos el de los dos me parece que son masculinos es rica que linda tiene linda fragancia este es el azul llegaron dos maestritas juntas este de masculina ah masculina sería el naranjadito de letra de naranjadita tal vez me quedaría con este este más rico los dos todos son ricos bueno tenemos por acá lo que es para ingresar gente alguna chica alguien que quieran ingresar a violeta y tenemos premios por pago y así no sé vamos a ver es súper grande no sé qué será aquí tenemos el premio por pago es un acondicionador modelador antifreeze rizo definido sin silicona oye cuando se vence el primero del año 2025 bueno de toda esta campaña la verdad este fue a mí es como un regalo un premio digamos por lo mayor porque siempre era esmalte y todo eso así que la verdad muchísimas gracias a violeta nos vamos a rico así que muchas gracias a violeta y bueno así quedó la caja vacía y nada bueno muchísimas gracias y espero que les guste el video le den me gusta y nos vemos en el próximo unboxing y bueno que tengan un hermoso día y muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.